Siempre fue todo un reto dividir palabras en celdas separadas o dividir largas cadenas de texto según un delimitador ya sea por una coma, un punto y coma, espacios o guiones. Teníamos que apoyarnos de muchas funciones de Excel para lograr dividir estas cadenas de texto, les comento que esto ya se acabó porque acaba de llegar una super función que se llama dividir texto en Excel, yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a ver cinco ejercicios para que tú te vuelvas un experto de una manera muy sencilla para dividir grandes cadenas de texto en diferentes celdas, vamos a comenzar con esto pero antes si deseas descargar este ejercicio para que puedas practicar mirando este vídeo el link te lo dejo en la descripción de este mismo, vamos a comenzar ahora si vamos con el primer ejercicio yo en la columna B tengo diferentes celdas pero miren los delimitadores en la primera celda es el punto y coma, vamos a separar según el punto y coma, en la segunda celda vamos a separar según una comita, en la tercera celda vamos a separar según el guión y miren en la última celda el delimitadores en la barra diagonal, como utilizamos esta función ponemos igual llamamos a la función dividir texto, así de sencillo seleccionamos la celda de la izquierda ponemos punto y coma y entre comillas vamos a poner nuestro delimitador en este caso es el punto y coma, cierro comillas, cierro paréntesis y presionó enter, de una manera automática ya se acaba de dividir en diferentes celdas, vamos ahora con la siguiente celda miren ahora el delimitador es la coma, ponemos igual llamamos a la función dividir texto, vamos a seleccionar la celda punto y coma y entre comillas ponemos la coma, cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter y ya tengo nuevamente dividido pero ahora por una coma, si arrastramos hacia abajo seguramente les va a dar error, no nos divide porque el delimitador acá es el guión al centro, ponemos enter y ya lo tenemos dividido, acá el delimitador miren es la barra diagonal, ahí lo tenemos presionamos enter y miren acá tenemos el siguiente resultado pero de una manera muy rápida, en caso de que quieran eliminar los espacios porque es muy posible que les traiga algún problema, entonces miren al inicio ponemos la función espacios cerramos abrimos paréntesis y nos vamos al final y cerramos un paréntesis y enter, lo mismo hacemos lo mismo hacemos con todas las funciones miren espacios cerramos para abrimos paréntesis y al final cerramos un paréntesis, vamos a cerrar un paréntesis y enter y de esta manera evitamos los espacios al inicio y al final que la cadena puede traer como es en este caso por ejemplo miren después de lunes viene un espacio este espacio lo eliminamos y después de la barra diagonal también viene otro espacio esos espacios nos podrían traer algún tipo de problema vamos ahora con el segundo ejercicio donde nosotros también podemos combinar podemos combinar delimitadores vamos con el primer ejercicio miren acá ok este no tiene problemas porque tiene el punto y coma no en todos en todos en todas las palabras o en todos los nombres entonces ponemos igual llamamos a la función dividir texto seleccionamos nuestro texto punto y coma y acá el delimitador le ponemos entre comillas el punto y coma no cerramos comillas cerramos paréntesis enter y el resultado no hay ningún problema vamos bien vamos ahora vamos ahora con este que vendría a ser la segunda celda donde tengo dos delimitadores el primero es el punto y coma el segundo es la coma no como hacemos eso miren vamos a poner acá igual llamamos a la función dividir texto y seleccionamos nuevamente nuestro texto no punto y coma acá vienen nuestros delimitadores miren el primer delimitador le vamos a poner el punto y coma ahí lo tenemos no miren el primer delimitador y hasta acá luego si quiero poner otro delimitador tengo que poner el punto y coma nuevamente y otra vez entre comillas y en el centro voy a poner mi segundo delimitador que vendría a ser la coma no y ahora si cierro paréntesis y presiono enter pero miren me da un error porque me da un error porque cuando hay más de un delimitador nosotros vamos a tener que utilizar las llaves por acá lo tengo miren las llaves estas llaves van a ir después del punto y coma ponemos una llave miren ponemos una llave y acá viene nuestro primer delimitador punto y coma luego nuestro segundo delimitador y si es que hay un tercero nuevamente punto y coma y lo ponemos entre comillas el delimitador pero las llaves no se olviden no se olviden que lo tenemos que poner no vamos a corregirlo miren vamos a ir después del punto y coma acá vamos a poner nuestra primera llave y vamos a poner al final nuestra segunda llave no y presionamos enter y tenemos acá el siguiente resultado bien acá les dejo como tarea las siguientes celdas que miren ahora tienen tres delimitadores no el de la barra diagonal tenemos acá el guioncito al centro y el punto y coma vamos ahora con un tercer ejercicio y un tercer caso acá nosotros tenemos el grado académico iniciando el nombre no en este caso tenemos doctor tenemos ingeniero y tenemos magister en este caso que podemos hacer miren yo voy a poner igual voy a llamar a la función dividir texto y vamos a seleccionar nuestro primer texto no ahora sí vamos a poner punto y coma y entre llaves entre llaves porque vamos a poner varios delimitadores miren el primer delimitador podría ser el grado el dr punto vamos a ponerlo acá entre comillas miren entre comillas el dr y su puntito y un espacio bien vamos a poner punto y coma y vamos a poner al segundo grado abreviado en este caso es ingeniero el ing vamos a poner entre comillas y en eje punto espacio cerramos comillas punto y coma y vamos a poner al tercer delimitador que vendría a ser el magister y entre comillas vamos a poner el mag punto espacio cerramos comillas punto y coma nos faltaría un delimitador no nos olvidemos que son los espacios para que puedan separarnos las palabras no y entre comillas doy un espacio cierro comillas y al final cierro paréntesis y presiono enter miren lo que acaba de pasar bajo bajo y donde tenemos los grados como son ahora como lo estamos tomando como delimitadores dr nos deja un espacio o una celda vacía no si nosotros quisiéramos ajustar esto quisiéramos traer todo el nombre que tenemos acá a la izquierda para que no existan estos espacios lo podríamos hacer de la siguiente manera miren la función dividir texto te da una serie de argumentos y es por eso que es muy flexible no vamos al final después de la comida después de cerrar perdón después de cerrar la llave ponemos un punto y coma y miren ahora nos dice el delimitador de fila en este caso no vamos a tomar nada y le vamos a dejar en vacío punto y coma no lo necesitamos todavía punto y coma y ahora miren nos pide acá ignorar vacíos nos dice en este caso vamos a ignorar vacío miren punto y coma y le vamos a dar en verdadero que nos dice ignorar celdas vacías vamos a darle a ver nuevamente un clic en verdadero a ver ya lo tenemos miren ya lo tenemos verdadero al final punto y coma arrastramos hacia abajo y milagrosamente todos los textos ya se ajustaron o todas las celdas ya se ajustaron a la izquierda y ya no tenemos ninguna celda vacía vamos ahora con el ejercicio número 4 acá tenemos vienen toda esta cadena de texto y a la derecha tenemos una imagen con el resultado que se espera obtener lo que acá nosotros vamos a hacer es dividir en columnas y en filas para ello lo primero que vamos a hacer es fijarnos cómo está estructurada esta cadena de texto miren tengo acá para delimitar del militar perdón por dos puntos y también por la coma bajo estos dos argumentos nos vamos a avanzar vamos a llamar ahora sí a nuestra función dividir texto vamos a seleccionar nuestra cadena de texto punto y coma y acá entre comillas vamos a poner nuestro primer delimitador en este caso van a hacer los dos puntos cierro comillas y por acá podría poner miren por acá podría poner un espacio para que no nos ponga espacios no porque después del dos puntos hay un espacio entonces con un espacio punto y coma y ahora vamos con el delimitador en este caso va a ser de filas y entre comillas vamos a poner la coma y lo único que hacemos es cerrar paréntesis presionamos enter y milagrosamente y ya tenemos dividido nuestra cadena de texto tanto en columnas y en filas vamos ahora sí con el último ejercicio que también es bastante interesante miren aparte de que nosotros podemos dividir estas celdas en diferentes celdas según el argumento o según el delimitador nosotros también podemos ordenar ok para que vaya de ascendente o también para que vaya de descendente para que me entiendan un poco más miren vamos primero a dividir ponemos igual llamamos a la función dividir texto seleccionamos punto y coma y nuestro delimitador acá entre comillas es el punto y coma cerramos comillas cerramos paréntesis y arrastramos hacia abajo y no tenemos ningún problema no vamos ahora sí a quitarle los espacios ponemos espacios abrimos paréntesis y al final cerramos el paréntesis presionamos enter y ahora sí arrastramos hacia abajo nuevamente y nuestros textos o nuestras celdas ya no tienen espacios en blanco que nos podrían causar problemas ahora viene lo más interesante nosotros también podemos ordenar miren podemos ordenar por ejemplo estos datos vamos a cambiar el orden por ejemplo a ángel le voy a poner al final y por acá le voy a poner por ejemplo a ibérico no presionó enter miren ángel ahora está al final lo que yo quiero es que este nombre ángel como comienza con la de una forma ascendente esté al inicio o sea esté acá acá nosotros podríamos fusionar varias funciones de excel una de ellas por ejemplo vienen por ejemplo es la función ordenar no llamamos a la función ordenar abrimos paréntesis y la matriz ya lo tengo acá me voy hasta el final me voy hasta el final y pongo una coma y el segundo criterio me pide ordenar índice en este caso solamente tengo una fila lo dejo ahí lo voy a ignorar lo dejo ahí punto y coma y me pide ascendente o descendente y yo puedo seleccionar ascendente pero ya sería por las puras porque si lo ignoro o sea si no pongo nada es como si estuviera tomando este valor para que no se alargue mucho la fórmula entonces no lo selecciono y vuelvo a poner punto y coma y ahora sí acá ordenar por columna si lo voy a seleccionar pongo verdadero cierro paréntesis y presionó enter y miren que ahora me está ordenando ascendentemente todas las palabras que tengo acá no miren ángel comienza con la y miren cómo va no por ejemplo acá viernes vamos a cambiarle a la uve le voy a poner la a solamente para que se ponga al inicio miren presionó enter y ya lo tengo acá al inicio no y de esta manera nosotros podríamos aparte de dividir también ordenar nuestras palabras o textos de una forma ascendente o descendente como ustedes lo quieran ordenar bien amigos esto ha sido todo si tienen alguna duda alguna pregunta comenten este vídeo para yo responderles no se olviden de suscribirse a su canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo